Meditaciones Puritanas Eligiendo a Dios por George Swinok Apocalipsis 11-15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decía, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Las cosas que da el mundo son como velas que se consumen por el uso, y acaban oliendo mal comparado con Dios, que es tu porción eterna. Dios es tuyo por siempre y para siempre. La palabra para siempre es dulce. Aún los muchos millones son poco menos que gotas en este océano. Todos los deleites de la creación no pueden compararse con el disfrute de Dios ni por un momento. Amigo, poco piensas en las coronas, cetros, tronos, reinos, glorias, banquetes, entretenimientos angelicales, sociedades y eternidades que están preparadas para aquellos que eligen a Dios como porción suya. Mira con seriedad lo que se te ofrece. Es nada menos que el Dios infinito. Contempla las naciones que son como una gota en un cubo y menos que nada. Lo que Dios ofrece es espiritual y adecuado a tu alma. Otras cosas están mezcladas, con una parte oscura y una clara. Pero Dios es puro y no existe ni la menor mancha en este sol. Es un mar de dulzura sin la menor gota de amargura. Las cosas terrenales perecen y quedarán aquí cuando la muerte llama. El alma del creyente tiene un banquete continuo como Mefiboset a la mesa de David. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y deleites para siempre a su diestra. ¿Cuántas veces has abrazado el mundo y sufrido para ganar solo un poco más de él? Pero el amor de Dios es infinitamente mejor que la vida misma. Exáltale en tu corazón como tu mayor bien y te dará el regalo de sí mismo. A un lado tienes a Dios y al otro al mundo. A un lado tienes pan, en el otro migajas. En un lado tienes sustancia, en el otro sombras. En un lado tienes el paraíso, en el otro una manzana. A un lado tienes la plenitud, al otro el vacío. A un lado tienes la fuente, al otro una cisterna rota. A un lado tienes todas las cosas, al otro nada. A un lado tienes el cielo, al otro el infierno. A un lado tienes una eternidad de deleites y al otro una eternidad de tristeza y dolor. ¿No hay infinitos motivos para escoger a Dios? Traducido de un texto por George Swinock Que el Señor te bendiga.